He visto en tu Instagram precisamente que a ti te meten mucha presión, tus fanáticos, con que queremos al Al Mairi del 2016. Ellos no saben que yo sigo siendo Al Mairi del 2016. Hubo un tiempo atrás que el Bizarrap y tú se estaban como que hablando. ¿Se dará eso? En el Trap House, en el Trap House, Mairi. Once again, we're here, another chapter, with a Mairi. You're right now. You wanna see it? En el Trap House! Gracias por sacarle tu tiempo, hermano, y venir para acá. Gracias a ustedes, siempre por la oportunidad. Inspirarnos con tu energía y traer tu vibra para acá, hermano. Aleluya! Está dura. Desde que llegaste tempranito, papi, la vibra aquí está bendecida. Aleluya, vendo el señor. En salsa, dito. Aleluya. Yes, sir. Quisiera arrancar, brother, diciéndote que visita. Le estamos dando duro acá. Al fin sacaste música. Ví que en Instagram te dicen el rey de los previews, porque soltan mucho. Claro, claro. Lo que pasa es que, ¿me entiendes? Yo voy a sacar mucha música ahora y yo voy a salir bien. Y antes de yo salir bien, antes de yo tirar el tema por tirarlo, pues tengo que mantener al público entretenido con algo. Literal. Es que vienen los previews, tengo muchos previews, muchas canciones por sacar. ¿Cómo cuántas canciones tienes aproximadamente? Yo no te voy a mentir, yo tengo como 80 temas grabados. Ready ya para salir. Y en verdad yo vengo taking over this shit. La otra vez que él vino para acá, que está con nosotros en el estudio, tenía 56, yo me acuerdo, en la computadora. ¿56? Que él vino con la computadora. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Tenía un montón. Sí, yo seguí grabando y uno le paro la grabadera, así que... Y te veo bien. Sí, estamos bien, gracias a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Me gusta, te veo bien. Te veo mejor, me gusta. Vi en tu perfil que Good Demon is coming soon. ¿Cuándo viene eso por ahí? Enero 8 es la fecha que tenemos para sacar el disco de Good Demon. Eso viene, ya tú sabes, no es solamente trap, es trap, reggaetón y rap. Tiene los tres elementos que me hicieron a mí. Muy bien, qué duro, qué duro. He visto en tu Instagram precisamente que a ti te meten mucha presión, tus fanáticos, con que queremos al Almairi del 2016. Sí, ellos quieren al Almairi del 2016 porque lo último que yo saqué fue Musea Cristiana. Ellos no saben qué yo sigo siendo Almairi del 2016. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo digo, ¿cómo tú ves eso? Sí, porque cuando tú no me escuchas como tú me escuchabas antes, es que el estilo de pista que tú usas no es un estilo de pista distinto. Pero si tú me pones un estilo de pista como las pistas que usas en el 2016, pues me va a salir un chanteo para el 2016 porque es lo que... Es tu esencia. Es tu esencia. Es lo que cabe ahí, ¿me entiendes? Lo que cabe ahí es lo que me pide tirar el ritmo. Pero si estoy probando un ritmo nuevo, pues me voy en otro flow. Ya, duro. ¿Cómo va a ser para manejar las críticas? En verdad yo sé que soy el mejor. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo sí tengo una duda, Almairi, tengo una duda, ¿verdad? Hubo un tiempo atrás que el Bizarrap y tú se estaban como que hablando, hablándose uno para el otro. ¿Se dará eso? Claro que se va a dar. Lo que pasa es que a Bizarrap no le gustan los spoilers. A él no le gusta que digan, este, esto viene. A él le gusta salir de la nada y sorprender. Ah. ¿Me entiendes? Ese es el código. Así que cuando salga con Bizarrap no se van a estar esperando. Eso va a ser historia. Eso para mí siempre que ponemos algo de Bizarrap, ¿verdad? Siempre veo ese comentario. ¿Con Almairi? ¿Cuándo saldrá con Almairi? Ok. En algún momento dado. ¿Te gusta la evolución que tienes ahora de tu persona? Me siento bien poderoso, ¿verdad? Pero siempre te has sentido poderoso. No, no siempre. ¿Cómo que no? Yo me siento poderoso ahora porque tengo el poder de Dios conmigo. Que es la verdad, este, los morales, los principios, ¿me entiendes? Veremos a cambiar mente, veremos a sembrar conciencia. Pues gracias a estar en ese modo héroe, pues me siento poderoso. ¿Cómo te autoevalúas como artista? En verdad estoy bien duro. En verdad, en verdad, está bien difícil. Está bien difícil más que yo. ¿Y en qué aspectos crees que pueden mejorar? Yo, este, a lo mejor si fujo menos pasto soy mejor. La espinaca, la espinaca. Popeye. Popeye es marinosos. Vique, me lo voy a decir. O sea, que tú dices que tú eres más duro, pero hay alguien que debamos suponer a alguien de la nueva, que tú digas, ya lo, este chamajito está duro. Ya lo, Jane, de la nueva. Siempre te estoy robando las preguntas. Es que tú y yo pensamos siempre igual. No, no. Lo que pasó fue que el otro día te vi en la bóveda. Claro. Aprendo a unos panitas míos, que los conozco. Que bien. Que bien, que bien. Áviles, Áviles. Áviles, sí, qué duro, qué duro. Y eso mismo era más o menos la pregunta que yo tenía. Que tú vienes de una cepa de 2016. Una cepa que, para mí, es como que de la nada salió una cepa nueva. 2016. Boom. Ustedes implantaron una generación. Pero como todo, viene otra generación detrás. Claro que sí. Viene otra generación detrás. Claro. De esta generación que tú ves alrededor. Y me imagino que un chamaquito o una chamaquita que tú se la de, va a decir, puñeta, diablo, no me diga, dios. ¿Quién tú se la da? Que no son tus panas. De la nueva generación, así, en verdad, tengo que decir que Davey está bien duro. Davey. Tengo que decir que Ceboleta está bien duro. ¿Duro, duro, duro? No tengo que decir que Lugar, porque ya lo he dicho en todas las entrevistas, que Lugar es el mío, ¿me entiendes? De lo nuevo. Ese chamaquito que más me recuerda a mí. Sí, pero esa cepa está acá ahora. Sí, esa es otra cepa, entonces. Pues la cepa de Davey, Ceboleta, ¿me entiendes? De Chimi. Están duros, también duros todos, en verdad. No te puedo decir como que este me gusta más que todo, porque todos tienen su esquina. Entiendo, entiendo, entiendo. ¿Y mujeres, no? Mujeres, en verdad, que chita. Que chita está dura. Que chita está dura, que chita está para encima. Escucha lo que ha subido últimamente, así, preview, y ella viene dura y yo vengo a comprarle cosas con ella también. Qué duro. Vi que abriste el booking de nuevo. Sí. Uy. Y me imagino que ya tiene que estar llenándose. No, sí, es. Están llamando ya, se está cuadrando por la fecha, una gira por Europa, se está cuadrando ya, así que vamos a estar por Europa, mucha gente lo está esperando en Europa, la mayoría de mis fanáticos son de España. El número del booking oficial del Mairi está en pantalla ahora mismo, no se confundan ni diremos de otro lado, ese es el que es. Ese es el número del booking oficial ahora, no tenía booking, no estaba haciendo party, no me sentía para hacer party, ahora estamos de nuevo para los conciertos, así que viene mucha música nueva y conciertos por ahí mismo. Para allá, Iba, ¿te atreverías a hacer un concierto en Puerto Rico? Es que tengo un concierto en 28 del Centro de Convenciones, este, tú sabes, en la víspera de Halloween. No nos manden a cortar eso, no nos manden a cortar eso, si no le dijeron que no lo dijera, déjate. Dúelo. Eso no es culpa de nosotros. ¿Qué pasó? ¿Con qué tema abrirías y con qué tema cerrarías aquí en Puerto Rico y en tu show? Yo abro con 8 y yo cierro con Aderal. Aderal. ¿Y más o menos de cuánto dura tu show, mala mía, perdóname? En verdad, este, de 45 minutos a una hora. Sí que tú tienes reportorio para hacer. Yo canto 45 minutos a una hora cantándote solamente los éxitos más grandes, pero si yo te canto los temas de cuando empecé, ¿me entiendes? Como Conspirando, Lazy, Tama, Marrota, Timber, Striper, Indiferente, Mariscos de Relocter, Business in Dubai, todas esas canciones que me hicieron a la estiradera, todas esas cosas que me hicieron a mí, esas ya no las canto, pero si va a un concierto bien completo, ¿me entiendes? De una hora y pico o dos, pues ahí te canto esos temas. Sé que quieres decir algo, y perdona que te cojan el spot, pero mencionaste esos temas viejos de antes. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, de un verso de Mariscos de Relocter, ahora mismo? ¿Tú podrías tirar un verso de Mariscos de Relocter? Ando en un compresor, fumando a Creepy junto a Milisairus con la nota que esperando el call del virus. Si te indica, indica, tú solo dimos el proje, fumo pasto de California, por eso siempre las borres de los dojes, no hay bojes. Verme aquí, decírselo en todas las láminas, están en lo mismo, ya pasen las páginas, quemando como el bóster. Escóndete, cabrón, que llevo el móster, con un palabra más fresco que Mariscos de Relocter. Yo soy lo más hijeputa que ha escuchado en Flo Hotman. Y en Hot tengo más delivery que un pizza hot. ¡Diablo! Ando más corriente con Multi-Block y mandando más caliente que el cañón y los chipetes de la Glock, ya no hay nadie que me pare. Estás ready for the party, no te sientas mierda cuando te compares. Espera en que me recrime, en mi mente llega un proyector de cine que convierte en múmito lo que combine. Oh, my God. Oye, escuchando eso me hace pensar, y no quiero, ¿verdad? No quiero ser la persona, no quiero sonar negativo tampoco. Eh, pero, ¿por qué carajo no te pusieron en la lista de los 50 raperos latinos en el Billboard? Porque de lo más seguro no me aconsejaron rapero, me aconsejaron trapero. Mmm. O reggaetonero. Sí, o reggaetonero, trapero, no me pusieron como rapero porque la verdad yo soy, yo siempre he rapeado, pero la mayoría de mis canciones no son pistas de rap. Tienen dembow, claro. Tienen dembow, son pistas de trap. Rap tengo poco, pero en verdad yo no tomo en cuenta que todo lo que yo hago es rapeo. Sí, tú, cualquier pista que te pongan, tú. Yo lo acabo de rapear, sí, porque aunque no sea una pista de rap, es una pista de trapo de reggaeton, yo rapeo, yo soy un rapero. Ya. Yo le voy a decirle con la. Qué duro. Eh, ¿tienes alguna experiencia que puedas compartir? Eh, una experiencia profunda que puedas compartir. Guau, qué pregunta, aleluya. Bendito Dios. Te digo, estoy en día por esa pregunta, claro que sí. Que, que. Sobrenaturales, yo en verdad. O sea, yo he visto cosas, yo he visto cosas que ojos no han visto ni ojos van a ver nunca. Pero las que influyen en tu carrera musical. Ah, bueno, bueno. Es la más profunda que ha influido en tu carrera musical. Yo te voy a contar una experiencia que yo tuve que a mí unos ángeles me hicieron una operación en mi cuarto. No, yo quiero saber esa. Yo también quiero saber esa, pero no. Pues yo, yo estaba pasando por un problema de salud, ¿verdad? Feo. Y yo me he acostado a dormir y se metieron unos ángeles en mi cuarto y me hicieron una operación mientras yo dormía. Este... Tú estuviste al borde de la muerte, ¿verdad? Un par de veces. Un par de veces estuve al borde de la muerte. Efectivamente por enfermedad que no tengo ya. Yo tenía un problema de la presión alta que creo que me dio por la vacuna, el coronavirus. Cuando me puse la vacuna, el coronavirus se me descontroló el cuerpo y ya se me fue todo. Pero se me descontroló el cuerpo y me subió y me bajaba la presión a que yo sentía que iba a morir. Y llevo como un año ya que no me he vuelto a subir más nunca desde que tuve la experiencia con los ángeles. Los ángeles metían sus manos dentro de mi cuerpo y yo sentía como cambiaban cosas dentro de mi cuerpo, prendían y apagaban luces, como si estuviera en una sala operacional como para enfocar. Prendían y apagaban luces, entraban unos ángeles, salían del cuarto. Un disparate de lo que me pasó. ¿Y experiencia en la música? ¿Una experiencia en la música que a mí me haya cambiado la mente, tú dices? ¿Una experiencia en la música que te haya abarcado? Ya sea con otro artista, una tarima, lo que sea, una canción. Hacho, en verdad, las notas que cojo con todas las canciones. Dame la vida. Eso sí, eso está volado. ¿Qué estás haciendo para mantenerte estable, emocionalmente? Yo, pues pasándome con la gente correcta. Muy bien dicho. Lo pensé, pero no quería decirlo el día acá. Sí, pues estar con la gente correcta. Los vimos, son gente buena. Un saludo al Muller, el Muller está por ahí. No, en verdad, sí, me gusta la vida. Gente buena, gente. Me gusta que te cuidan, brother. Sí, me gusta. Yo también estoy en un nivel ahora mismo musicalmente que tengo que aportarme serio. Tengo que aportarme serio y tengo que tener disciplina y la estoy teniendo porque vienen cosas grandes y tengo que estar derechito para poder cumplir lo que se supone que sea cumplido. Me alegra escucharle esas palabras, hermano. Me alegra. Mencionaste que España es uno de tus países que te quiere mucho. ¿Qué otros países también tú ves mucho apoyo hacia Don Mayer? Chile, Estados Unidos, para qué decirte, México, todo lo que es Salvador, Honduras, Latinoamérica. Todos esos países me escriben y, ¿me entiendes? Tengo fan clubs en todo eso. Argentina. Hacho, mi último concierto fue en el 2019. La última gira que hice en Argentina y en Argentina fue intenso, ¿tú me entiendes? El apoyo que recibí de Argentina cuando fue a cantar ahí unos conciertos explotados que no cabían armas. Mi experiencia en Argentina fue bien linda. Así que toda Latinoamérica, yo creo que todo el que habla español, todo el que me escucha a mí, en verdad, todo el que le pone atención a una canción mía y me escucha una vez, en verdad, sea fanático mío, no te escucha de ir escuchándola porque, en verdad, lo que yo tiro está pasando. Yo también he visto que hablas mucho y lo mencionas a Cancelbero. Claro, porque Cancelbero, cuando rapeaba, tú sentías la manera en la que él veía la vida. Y a mí, a mi madurez, mi madurez personal, mi crecimiento como hombre, la música del medio, mucho. Y aprendí y descubrí cosas de mí a la hora de escribir, o sea, escribí, descubrí códigos de escritura al escucharlo a él, ¿me entiendes? Códigos que se le revelan, ¿me entiendes? Al verdadero compositor. ¿Cómo hubiera sido un tema de Cancelbero y Olmario, verdad? A ver, lo vamos a hacer con la inteligencia artificial. ¡Oh! Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Te tengo una pregunta, se la vuelvo a la cosa y con eso se la hizo a par de gente. ¿Tú estarías de acuerdo? Dios te cuide, Karol, y te me dé. Tú tienes, en verdad, 31, 30. No, 28. 28, Dios te me dé por lo menos 70 años más, 80 años más de vida. Aleluya. Pero, ¿tú sabes qué? Ese es mi, ese es mi... Llega a la 100. Ese es mi mayor deseo. Mi mayor deseo, yo no, ¿entiendes? Yo no le pido a Dios nada porque yo sé que yo voy a ganar todo. Pero mi deseo más grande es que Dios me permita que era viejo. Amén. Yo veo a los viejitos por ahí, siempre que veo a un viejito posteado me siento contento como que, ¿me entiendes? No estoy tan mal, no estoy ahora mismo. Pero, ¿viste? Él dice viejito y me miro a mí. Yo desde que llegué, desde que llegué, desde que llegué, te he dado el respeto máximo que te mereces. Entonces dice viejito y me mira y me mira a mí directamente. Y que usan Viagra y todo, y yo, puto. Ey, 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 ey. No, pero ¿a dónde iba? No perdamos el camino, no perdamos el camino. No perdamos el camino. No perdamos esa, no perdamos esa. Está bien, está bien. A dónde iba. Cariño, cariño. Estamos muy serios, estamos muy serios. Cuando, cuando hayas cumplido 101 años y Dios diga, eso es suficiente, el Maire, vente conmigo. Tú estarías de acuerdo y firmarías un acta en tu... Y yo le voy a decir algo a usted ahora mismo y en verdad es para que se asuste un poco. Pero yo creo que somos la generación que va a ver al Señor Jesús bajar del cielo. El apocalipsis, ¿verdad? Está ahí. Claro, estamos en medio del apocalipsis y tú no ves lo que está pasando con Israel. ¿Me entiendes? Porque hablamos de música, hablamos de cariño y todo eso. Pero tengo que hablarte de Dios obligado porque en verdad está, se ve mucha gente pasando por tristezas, depresiones, no tienen respuestas a la vida y en la Biblia están todas las respuestas a la vida. La Biblia es lo único que te puede hacer feliz. Estamos a tiempos finales. En la Biblia dice, voy a ver este versículo antes de terminar el de Dios. En la Biblia dice que algunos de ustedes que no conocerán la muerte hasta ver visto al Hijo de Dios reinando. Y yo creo que yo me siento, yo me siento como que voy a ser de esas personas que va a ver a Jesús antes de morirse. Bello, ¿no? Ok. ¿Cómo lo imaginaste? Así que llega a los 101 años, no creo. Yo creo que Jesús llega para mí, para mí. Yo viejito, pero no tan viejo. Sí, sesentón, setentón. Sí, por ahí, por ahí. Pero estarías de acuerdo con que cuando tú fallezcas, usen la inteligencia artificial para seguir haciendo música tuya. Es que la están haciendo sin yo fallecer. Ya, qué respuestazo. Es verdad. Ya la están haciendo, ya. Claro. ¿Te molesta? ¿Te molesta? No, claro que no. A todos los ritmos de hacer una inteligencia artificial apoyaría. Si escucha un tema, si alguien hace un tema con la inteligencia artificial tuyo y tú lo escuchas, tú dices, diablo, ese tema se escucha, cabrón. ¿Lo harías? Sí, claro que sí. Estamos dispuestos a hacer porque yo tengo un montón de música grabada mía y si aparece más música, la hacemos. Me duele pro música, bro. Entre más música, mejor siempre. Te tuvimos que preguntar ahorita porque salió, viste, yo no sé si esta entrevista salga para cuando ya haya salido el álbum del brother, pero te tuvimos que preguntar porque hay un trally falso por ahí corriendo diciendo que tú dices que sales en el álbum de Bad Bunny. No, yo no saco en el álbum de Bad Bunny. Duro. Lo tenían que haber cuadrado. ¿Cómo está tu relación con el conejo? Es que el conejo y yo tenemos dos religiones, ¿me entiendes? Las dos religiones distintas. El conejo y yo, ¿me entiendes? Puede ser que en el futuro, ¿me entiendes? Hagamos algo, ojalá sea algo lindo, pero no tenemos una buena relación porque entre él y yo él sabemos la que hay aquí, ¿me entiendes? Pero para mí usted. Sabemos, ¿me entiendes? Yo sé de Satanás, ¿me entiendes? Yo sé de Satanás, yo sé el plan que tiene Satanás con el mundo, lo veo, ¿me entiendes? Lo veo del instrumento que es él para el diablo y como se deja usar y no puedo sentirme cómodo con eso. Tengo que decirlo, tengo que decirle a la gente quebró los ojos y tengan cuidado con lo que consumen. Y te pregunto en base a eso, o sea, sin llevarte la contraria nada más quiero saber tu opinión. Dijiste que John Chimie era uno de los más duros, sin embargo, John Chimie habla de que son los diablos de Yoren, promueve como quien dice lo que es el satanismo. Pero no es lo mismo ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo porque Bad Bunny es otro nivel de subliminalidad. Yo creo que lo que Chimie canta es lo que vive, ¿me entiendes? Es lo que vive, el canto es lo que vive, pero hay otras intenciones detrás de los mensajes de Bad Bunny. Y pues, olvídate de ese tema, en verdad, pero busquen de Dios, busquen de Dios, en verdad, que la cosa está fea, busquen de Dios. Lo que te molesta es que sea intencional. Déjame ver si te entiendo, déjame ver si te entiendo. ¿Te puedo entender? John Chimie es una película R para adultos y lo dice desde el cover. Y tú sientes que Bad Bunny dice que es PG o G y es R en verdad escondido. Exacto. Ok. Exacto, porque en verdad hay un ataque contra los niños. Hay un ataque contra los niños de cambiar la mentalidad de los niños para que los niños sean menos hombres. Ese es el problema que no hay hombres casi en el mundo. Por eso es que las familias sufren. Por eso es que no hay líderes, pero no hay hombres de verdad. Y la Biblia de Dios te convierte en hombre y todo el mensaje que ellos llevan es todo contra la Biblia. Entiendes, que se chaben los morales, que se chaben la familia. ¿Quieres tener hijos? Claro que quiero tener hijos, sí, no voy a tener. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? No sé, no sé cuántos, en verdad, vamos a ver cuántos... ¿Nene o nena? Yo vi que... ¿Cómo quieren los ojos? Yo quiero nene, yo quiero nene para que se va a chantear. Yo vi que tu hermanito también... Es algo que también yo he visto, que tu hermanito también quiere meterle en la música. Mi hermanito va a romper. ¿Tu hermanito? Mi hermanito va a romper, mi hermanito está duro, lo lleva en la sangre, se siente la vibra de que hay algo en él cuando él canta, ¿me entiende? Así que mi hermanito va por encima a ochantiar también. Qué duro, Dios lo bendiga. Aluja. Mira, así por encima, ya que hablaste ahorita de otros países como Argentina, España, además de que en Puerto Rico hay una cepa de nuevos talentos, en esos otros países también se han creado como que diferentes olas. ¿Qué otros artistas fuera de Puerto Rico tú ves, tú dices, contra, yo haría un tema con este pana o tú sabes, que te llama la atención? Me gusta, este, ahora mismo, estaba metido en Instagram ahorita y vi al Quevedo. Quevedo. Me gustaría hacer algo con Quevedo. Duro. Y este, a ver quién más, con Face también me gustaría hacer algo. Duro. Todas esas cosas van a suceder en su momento, todos esos juntes que la gente se espera de mí van a darse. Yo tengo una pregunta seria, seria, seria. ¿Estás bien serio? Aleluya. Bueno, que serio. ¿Hoy qué? ¿Qué pasó? Hoy se bebe. Hoy se bebe. Eso no es serio, eso no es serio. Marte, a tu lado, Marte. Hoy es miércoles, hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Miércoles es para el que puede. Yo pensaba que era jueves y yo... No, no es jueves para que pueda. No te vas a salvar, no te vas a salvar de nuestra famosa sección de reto o castigo. Te tenemos una serie de retos preparados, pero no te preocupes, si no quisieras hacer alguno de los retos, te tenemos un shot preparado que te puedes dar si no quisieras hacer alguno de los retos. Ok. Vamos a ver primero, verdad. Dale, 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 Jay. Zumba sin miedo. Uh, esta es easy. Este es easy para ti. Canta tu verso en ocho. Si te equivocas, tienes que darte un shot. ¿Cuál es el primero o el segundo? El primero más que te guste. Ok. El primero. Nadie es eterno, solo Dios es eterno, Lin en el termo, una combi roja, Flor Wermos, el sitio que estoy le dicen en el infierno, yo loco es Lucy, cabrón, esta gente me dice son buzis y se roncan de cállete para estos demonios que bajan en motos con un uzi. Me equivoqué. ¡Ah! Me equivoqué, sí. Félix cree tanto en ti, producción cree tanto en ti. Que él ni preparó el shot, oíste. Él pensó que tú no te ibas a equivocar. Eso no iba a fallar. Esa es vieja. Pero ¿sabes que te debemos el chopo porque ahorita es un bat de marisco de reloj? Sí, sí. Sí, es verdad. Vamos a darle esa. Díte, dale, dale. No, es que sí. Se la va a pasar la que estoy completa. Una oportunidad. Dale, dale, dale. Jane, no te toca a ti. Dios es un hombre de oportunidades. Ah, mía, mía, mía. Ahí está. Pues Jane se lo bebe por ti el show, ya está. No, tengo los retos aquí. Este, dale. Si quieres yo lo digo, yo lo digo, va a la pía. Te vamos a enseñar una serie de fotitos en pantalla. Ajá. Reacciona con lo primero que pienses. Si no quisieras reaccionar a la foto, pudieras darte un shot. Oye, eso es lo peor que me hace peluca. Dios es verdad, una peluca. Ya está. Dios. Duro. Wow. ¿Cómo está tu relación con Faru? Ahora mismo. Uy, también hablamos de ese, hablamos de ese. Hablan duro. Sí. Uy, historia. Raya, soldado y profeta. Historia. Pero la Biblia en Bilo, ve. Ay, arra, Dios. Me va a soldado y profeta y adiós. Ah, Larry. ¿Cómo estás con Larry? También con Larry. Apoyan, siempre apoyo en sus redes sociales de todo lo que hace Dios. Estoy súper contento. ¿Te gusta verlo? Lo admiro, lo admiro. Yo deseo en algún momento estar predicando también. Ese es mi mayor. Haría, 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 si Larry, aquí hablando yo, ¿verdad? No un disparate, pero yo diciendo algo aquí. Si Larry quisiera hacer algún tema contigo de música, pero con un mensaje de conciencia, ¿lo haría? Él nunca lo va a hacer. No va a hacerlo. ¿Por qué no? No, porque él tiene una mentalidad que él piensa que la música... Que no puede hacer música. Que la música, ¿cómo te digo la palabra? La música nueva, ¿entiendes? La música outdated no es de Dios. Exacto. Él piensa que la única música que puede ser de Dios es la música tocada con instrumentos en vivo. Entiendo. Y lamentablemente no es así. Dios usa el sonido que sea, el sonido que sea, usa lo que sea con tal de lavar su nombre. Yo ahí, fíjate, sin faltarle respeto a Larry, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo contigo. La Biblia lo dice, alábalo con todo, la Biblia lo dice, alábalo con todo instrumento, con lo que sea, alábalo a Dios. Así que alábalo a Dios con pistas de reggaetón, alábalo a Dios con lo que sea. Yo en Genelisi, mi último disco va a mostrar que yo alabo a Dios con cualquier pista. Bueno, hay cristianos que hacen su música en estudio. Y están muy bien. Sí, ¿cómo que no? Y con la tecnología tampoco, tú sabes. Hay que usar lo que es ya. Lo que pasa es que no sé, hay algo ahí, ¿me entiendes? Él tiene que dejar de tirarle a la gente que hace esa música en verdad. Voy para la próxima. Ahí está la foto. Esa rayos, patines, rapidez, ahí veo la rapidez. Ahí veo la rapidez. ¿Sientes que eres tú todavía? Eh, no. ¿Por qué? Vale, yo pondría un santito con los patines. El santo, entonces ahora es el santo en patines. ¡El santo! ¡El santo! ¡Dímelo mi santo! ¡El santo en patines! ¡Esa es la carátula! Son códigos, si ven al Mighty Fans, es el código del arrojismo. ¡El santo! ¡El santo! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Eh, a rayos! Ahí veo trabajo. ¡Bellos! Fíjate, yo tengo algo de costume que te voy a, te voy a confesar. Yo lo tuve en un consultorio. Duro. Él me dijo, y quiero que tú escuches lo que él me dijo, él me dijo que un tono es más fuerte que un chanteo. Que el tono como que, que tiene más fuerza que el chanteo. Un tono, un tono, tiene más poder que una barra si vamos a hablar de dinero. Un tono, un tono, una melodía, algo pegajoso se le puede sacar más dinero. Pero una barra va a ser verdad que no tiene break porque con una barra yo te puedo hacer muchas cosas. Eso es verdad. Qué duro. Qué duro. Qué duro. Qué duro, broder. Llegate duro. La bateó duro. Durísimo. Ven acá. Estamos ready para el tercero, ¿verdad? Yes, sir. Olmari, ¿tú sabes disparar? Yo sé disparar. Ah, vamos a ver ahora. Vamos para allá. Vamos allá. Te voy a poner tres targets en la mesa de Pim Pong Villar. Si dejas algún target encima de la mesa, tendrías que darte tu shot. Tienes tres balas, tres targets. ¿Desde aquí? No, vamos para allá. Vamos allá. Estamos en el último y tercer shot de reto castigo. Vamos a probar la puntería de Almairi. Tenemos tres objetivos en la mesa, tres balas en la pistola. El brother está ready. Ya tiene uno de uno. Cuidado, Feli. Eh. Cuidado, Feli. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. ¿Una ñapa? Una ñapa, una ñapa. Tico que en verdad tiro el fe. La cola de chan mierda. Último tiro. Para no ver. ¡Eh! Me toca a nosotros. Triple puntería. Me toca a nosotros. Me toca a nosotros. Al marido solamente chantea, dispara también. Me entiendo lo que te quiero decir. Ay, si te doy un chanteo, te disparo más duro. We back, we back. Estamos de vuelta. Ya vieron que el brother tiene... El gallo, el gallo. Le metió, le metió. Es certero no solamente con los versos, también es certero disparando. Así que, guachado, si ves al Maire y el Mau por ahí, sabes que te va a dar el sí o sí. Nada, pero... Asegura que no tengo un gato. Directo, directo. Estamos directo al grano. ¿A qué se debe esta mentalidad que tienes ahora, estas buenas vibras que te rodean? ¿Para qué te voy a mentir? ¿Para qué te voy a mentir? Tú sabes que la Biblia son mis códigos, son los códigos que me tienen siendo ahora mismo la persona que soy. Le debo toda la Biblia, le debo todo el nombre de Jesús, le debo todo a Dios, ¿verdad? Si no fuera por Dios, yo no tuviera control. ¿Tienes algún verso que, por ejemplo, una persona que esté como que desorientada, que está sin rumbo, ¿qué verso tú le dedicarías a esa persona? Un verso, un verso mío que le dedicaría a esa persona. ¿Un versículo? Un versículo. Un versículo. Un versículo. Ok, tengo mucho. Déjame pensar. Yo tengo uno. Me gustaría que diera uno porque yo sé que hay muchas personas... Si te va a dar, no te va a dar. No, Dios, por favor, dame el correcto. Yo tengo uno. Lo tengo aquí. Ajá. Sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón que dé hermana la vida. Aleluya. Dale tú. Pues el versículo lo que te puedo decir es que San Juan, San Juan, Primera de San Juan, en el principio él era el verbo, en el principio él era la acción, en el principio él era la palabra, en el principio el nombre de Jesús era la palabra. Eso significa que la Biblia es Jesús. Tú lees la Biblia, estás leyendo a Jesús, tú comes de la Biblia, estás comiéndote a Jesús y si haces eso vas a tener verdaderos éxitos. ¿Y cuál es el verdadero éxito? El gozo de Dios. La vida gozosa, en verdad. No hay más nada después de ahí y de alabanza. Aleluya. Amén. Amén. Me gustaría preguntarte por tu hermano, Leon Mairi, no porque esté aquí y lo estáis viendo ahora mismo, está en la casa, pero está en la red rompiendo, ¿le visto? Se parecen mucho, ¿te gusta que esté en la música involucrado? Lo aconsejas mucho. Bueno, en verdad, en verdad, claro que me gusta que esté haciendo música, claro que me gusta que le esté metiendo como le está metiendo, que está metiéndole durísimo. Y le está metiendo, ¿verdad? Le está metiendo durísimo y yo no lo ayudo a él mucho. Yo he dejado que él se desarrolle él mismo y que él se haga que iría por él mismo. Yo le hago código, ¿me entiendes? Le he dicho esto aquí, esto aquí normal, porque he sentido hacerlo. Pero yo no lo he ayudado a él tanto como lo voy a ayudar ahora. Y ahora mismo está bien duro, ¿me entiendes? Que él se pulió solo él, que él coge el piso del solo, ahora vengo yo con él y rompemos los dos. Y ya lo vimos con Lugar, yo vi un video tuyo en TikTok viral que tú estabas enseñando el talento de Lugar y apostaste a él y se dio. Claro. ¿Lo estabas haciendo con tu hermano? Claro que sí, claro que sí. Como que tienes oído. Sí, no, en verdad, él me ha escuchado mucho a mí y ahora ha escuchado, él tiene muchas canciones mías que me han salido, ¿me entiendes? Que él tiene parles de código adelante. Después de que tu hermano salga a lo que es la industria, ¿harías un sello para que vengan más artistas? Yo tengo mis sello y ya lo que no tengo son artistas todavía. Exacto, pero cogerían más lo que te quiero decir. Claro, sí, cogerían más artistas, pero en verdad, soy bien selectivo con eso, los artistas que voy a coger son artistas que no van a ser como en verdad un montón. ¿Qué tú buscas entonces cuando tú dices? Yo busco artistas que no les van a dar en verdad. En verdad, jajudo. Así que puedan decir que puedan tirar el punchline fuerte sin ser pura hora fuerte. Sí, me gusta eso mucho porque admiro el liricismo del que le busca la quinta pata del gato. Tienes que tener lírica sin tener que usar palabras sobre eso. claro que sí, tienes que tenerla. Tengo una pregunta para ti y sabemos que tienes un talento sobrenatural, pero te pregunto, ¿en algún momento has sufrido de algún bloqueo creativo? ¿Y qué has hecho para combatir eso? Sí, yo eso fue un bloqueo creativo antes de convertirme en la iglesia. Antes de convertirme en la iglesia ya estaba aborrecido de lo que cantaba. Yo decía, de alta canción que voy a decir lo mismo, pero después de haber conocido la iglesia y haber hecho un disco para Dios, evolucioné mucho en la escritura y ahora en verdad tengo la receta para que nunca se me acabe la letra. Le saco algo a todo. Tú sabes, lo son a mi modo. Se escuchan muy maduro. Pues es madurao, es madurao, es madurao, el ungido. Yo les quiero compartir algo que hizo algo que hizo el brother, hablando de eso por esa línea rápido. Yo le enseñé una canción hoy. Mira, es por ahí yo iba. Y yo se la puse y me fui a buscar agua un momento y cuando vine me dijo, brother, ¿dónde está el micrófono? Ábreme mi espacio. Le abrí el Pro Tools, abrí el espacio y el hombre improvisó su verso. Completo. De una. No es que lo tiró, fue improvisado. Lo creó mientras lo grabó. ¿Cómo rayos hace? Yo no saqué el teléfono en ninguna libreta. No, nada, nada. Yo saqué el chantaje improvisado y después voy improvisando, improvisando, y se hizo el chantaje completo y embarazo lo pongo a escuchar en Instagram que ya está el preview. Ya está el preview. Ya está en Instagram ya el preview. Ya tiene 600.000 plays. No, que en 15 minutos lo escribió, lo improvisó y lo pegó en el internet. Wow. Oh, my God. No parece que yo tengo patines. Vaya patines. Oh, my God. Qué duro, qué duro. El santo patines, oíte. Oye, antes que nos vayamos, quiero decirte que me alegra verte aquí. Te agradezco que vinieras al Trap House a hablar con nosotros. Siento que fue una plática bien constructiva, bien educativa, así que te deseo lo mejor de lo mejor de lo mejor de todo corazón, hermano. Yo te deseo lo mejor a ustedes también. Amén. Lo puedo poner en mis oraciones por el Correo de Trap House. Es lo más que puedo hacer por ustedes y siempre estoy aquí para ustedes y ustedes para mí cuando necesitamos hablar un rato. ¡Kiki Al! Qué duro. Antes de irme, no me puedo ir sin preguntarte, en esta etapa de tu carrera, en este momento, ¿qué opinas de las tiraderas? Escuchaste la de Tampo. En verdad me tiene cansado la tiradera. No, yo no haría más tiraderas, creo. Es que se la busca. ¿Y escuchaste la de hoy? No. Pero es que en verdad, de hecho yo en verdad trato de ser, yo controlo mucho lo que pasa por mi oído y por mi ojo. Yo no veo lo que sea, yo no escucho lo que sea, yo no digo lo que sea. Y yo pienso que a veces esas tiraderas no las escuchan y ponen a uno un modo negativo porque no me gusta. No me gusta la manera en la que me siento cuando estoy en guerra. Respeta esa opinión. Me gusta la manera en la que me siento cuando estoy en guerra con un artista, en verdad. Mucha atención, ¿verdad? No, no estoy pesado pero estoy para hacer buena música. Está para hacer buena música y pronto sale el tema Salmo. ¿Cómo es? Salmo con Joe Anthony. Y gustimos en enero 8. Enero 8 cumple mi mamá. Antes de gustimos, les voy a estar tirando temitas, así que voy a estar tirando temitas para el par de videos que están hechos o hacer por la temita antes de que salga el álbum. Temitas aparte del álbum. Ya está. No estás ready. Y vamos para el Centro de Convenciones. Y vamos para el Centro de Convenciones. El booking está abierto, el disco viene por ahí. Me entiendo lo que te quiero decir, con eso cerramos, estamos ready. Estamos ready. En el Crap House. Muy duro, muy duro, muy duro. Gracias por venir.